HCH felicita a todos los cumpleaños de este día Muchas felicidades, le deseamos al chiquitín de la casa, el es Marlon Arón Vázquez Díaz Te felicita a tu papi que te quiere muchísimo, Don José Alberto, tu mami, toda tu familia te desean un feliz cumpleaños Que la pase de lo mejor, le deseamos a Jeffrey Danilo Archica Por festejar tus 13 años de vida, te deseamos este viernes un feliz cumpleaños En especial te saluda tu padre, orgulloso de ti, Don Oscar Danilo Archica, te desean un feliz cumpleaños Muchas felicitaciones para Eliel Vanegas, de parte de todos tus amigos y toda la familia Vanegas Te deseamos que la pases de lo mejor, felicidades Que la pases súper bien, le deseamos a la guapa Naomi Callejas Varela Te saludamos princesa, de parte de tus padres y tus hermanas Este príncipe hermoso es el pequeño Demian Figueroa Escoto y hoy está de fiesta Hasta Comayagua te saluda tu mami Brenda Escoto, tu papi Ezequiel Figueroa Y toda la familia Escoto Figueroa te desean que la pases de lo mejor Muchas felicidades para la princesa de la casa Ella es mi Tukaya Milagros Olorzano Morazán Te saludamos princesita, de parte de tu mami, tu papi, tus abuelos y tus tíos Te felicitan hoy que celebras tres añitos Que la pases de lo mejor, le deseamos a Denis García, de parte de todos sus seres queridos En especial su hermana Diana García, que lo quiere muchísimo Los saludan hasta Tegucigalpa, desde Peña Blanca Cortés Hasta la colonia Suyapa, en Chamelecón Felicitamos a Edgar Samuel Flores Flores, de parte de sus padres y todos sus seres queridos Muchas felicidades, le deseamos a Nayeli Jacqueline Sierra, hasta la colonia Divagna La felicitamos hoy que se encuentra de manteles largos, de parte de todos sus seres queridos Su sobrina, su cuñada y toda su familia le desean que la pases súper bien Muchas felicitaciones para Steven Molina Te felicitamos de parte de tus padres, hermanos y toda la familia Molina Que la pases de lo mejor, le deseamos a la guapa Daniela, de parte de su novio Darwin, que te quiere muchísimo Te deseamos Danielita un feliz cumpleaños Que la pases de lo mejor, en compañía de todos tus seres queridos A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños